Mañana otra vez, mañana También me daba pena rogarse Seguí mi ropa, mi alma, yo dejó el sendero Las citas blancas volaban de todas partes Hubo un momento que tuve que usar un pañuelo El sentimiento porque tenía que dejarte Llegó la noche y todo se puso más triste Y mañana entero cuido de un solo color Pero en mi mente a pesar de la oscuridad Yo te miraba como los rayos del sol Pero en mi mente a pesar de la oscuridad Yo te miraba como los rayos del sol ¡Hasta luego ya vos! ¡Aquí el amor! ¡Yo mi capaz! ¡Aquí el amor! 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 Muchísimas gracias El hermoso tema de Don Juan Parfango